¡Gracias por ver el video! Están respetando los principios de Morena y están trabajando a favor de la gente. Desafortunadamente Morena está perdiendo los diputados en Morena y en el Congreso. ¿Los dos? Bueno, los dos se fueron, enloquecieron desde el momento en que llegaron. Son gente que no tiene realmente una formación política sólida. Son gente que nada más se inspiró dentro de la tóndula, tuvieron la oportunidad de salir desaculados, lograron llegar al Congreso del Estado. Pero pues es gente que no tiene ninguna capacitación política, no tiene ninguna decencia, vamos a decirlo, porque llegando, inmediatamente les arrancaron cañonazos de dinero, lo que se dice, y ahí acabaron su comida antes de esto. Se metieron a la corrupción y bueno, pues ya están fuera, por lo tanto. Y por el mismo día llega Luis Alegre, el hijo de Gastón Alegre. No sabemos qué vaya a pasar con el hijo de Gastón Alegre, pero lo que sí, insisto, hay que darle la oportunidad. No sabemos exactamente cómo se vaya a comportar, pero insisto que el método de la tóndula es uno de los mejores, porque así se demuestra que en el partido, en Morena, no se están revisando las posiciones privilegiadas para beneficiar a los grandes cuates. Entonces, ahí llegó Luis Alegre porque se sometió al sorteo de la tóngola y le tocó. Y bueno, pues adelante, esperemos que salga bueno. Yo lo único que puedo decir es eso. No sabemos qué tanto, porque bueno, no está muy identificado con la dicha social tampoco. Claro. Pero, pues esperemos que por lo menos no nos salga como los diputados de aquí de Granada. Oye, qué manera de Maribel de invitar a la alianza, ¿no? Va a llegar por las dos días, bueno, está inscrita por las dos días. Bueno, está por las dos días, pero el partido, por los estatutos y por el reglamento, está permitido que llegue por esas dos días. Tiene que renunciar a una de las dos. Así que ya lo definiré. Oye, ¿y en el Sánchez podría estabilirse por allá de Maribel renunciar a la alianza? Esa es una posibilidad también. No hay ningún problema en ese sentido porque son partidos que están adentro en la coalición. Y si le toca a Gregorio encabezar la analítica de los senadores, ya lo tomarán de acuerdo a cómo viene la situación a nivel nacional. Y eso ya es una decisión en la zona. ¿Estás reunido ya con Maribel de invitar? Sí, con ella ya me reuní. Bueno, me he platicado, le he presentado algunas propuestas de trabajo. Ella tiene una visión muy clara de lo que se tiene que hacer en el Ayuntamiento de Benito Juárez. Tiene muy buena posibilidad de llegar, tiene muy buena imagen. Podemos ganar con ella a la presidencia municipal. Y bueno, yo estoy haciendo lo que a mí me corresponde porque yo me inscribí para síndico, pero ya la definición total la va a tomar la definición nacional junto con ella también. Entonces, yo estoy haciendo el trabajo. Gracias, doctor. Al contrario, gracias a ti. Amigo de Cantún Channel y Contra. Noticias. Continuamos con la programación.